Hoy no Seguro los pensamientos que siempre me llevan al mismo lugar Ni siquiera lo intentes, no voy a luchar Hoy no, hoy no No me ves, estoy a tres mil kilómetros de aquí Aunque no haya movido mis pies Hay luz entre las sábanas Hay luz, hay luz No me ves, estoy a tres mil kilómetros de aquí Aunque no haya movido mis pies Hay luz entre las sábanas Hay luz, hay luz Estoy extremadamente en paz de aquí Hay nada que puedas hacer hoy Que me haga levantarme y enfrentarme a ti Solo eres una duda más Seguro los pensamientos que siempre me llevan al mismo lugar Ni siquiera lo intentes, no voy a luchar Hoy no, hoy no No me ves, estoy a tres mil kilómetros de aquí Aunque no haya movido mis pies Hay luz entre las sábanas Hay luz, hay luz No me ves, estoy a tres mil kilómetros de aquí Aunque no haya movido mis pies Hay luz entre las sábanas Hay luz, hay luz Hay luz, hay luz Hay luz, hay luz Hay luz, hay luz